hola a todos bienvenidos a canal dulce y la receta de hoy es buñuelos de manzana hoy vamos a preparar unos fáciles y rápidos buñuelos pero lo mejor de todo es su sabor y lo esponjoso que quedan queréis ver cómo se ha preparado esta receta pues nos ponemos manos a la obra y esta receta la vamos a poder preparar todo el mundo en casa sin ninguna complicación porque en esta receta nos vamos a olvidar de los gramos de las tazas de las libras de las onzas nada esta receta la vamos a medir con el vaso que utilizamos para beber agua en casa mirar aquí tengo los tres vasos que vamos a necesitar eso sí muy importante es que el vaso que utilicemos tiene que ser siempre el mismo por ejemplo hemos utilizado este para la leche pues vamos a utilizar la misma medida para luego medir la harina y también vamos a necesitar dos cucharadas de harina más aparte de estas que estáis viendo dos cucharadas las cucharadas que he utilizado son las que utilizamos para comer en casa las grandes y las pequeñas cuando digo cucharaditas es la de postres las chiquititas pues una vez explicado esto comenzamos añadiendo dos huevos en un bol y dos cucharadas de azúcar también vamos a darle un toque de sabor con una cucharada de esencia de vainilla y os estaréis pensando uy qué poquita azúcar lleva este buñuelo si este tipo de masa llevan muy poquita cantidad de azúcar porque si no corremos el riesgo de que cuando lo llevemos a la sartén se pueda abrir o sea se nos haga una torta así que se abre por toda la sartén y no nos hacemos con ello porque porque eso lo hace el azúcar o también puede ser un exceso de azúcar que el buñuelo nos absorba más cantidad de aceite y eso no lo queremos entonces quien nos va a aportar el dulzor que nos falta en ese buñuelo va a ser la manzana una vez ya lo tenemos bien batido ahora a continuación añadimos el vaso de leche la leche que yo estoy utilizando es leche entera pero podéis utilizar la que vosotros estéis acostumbrados a tomar en casa hasta bebida vegetal si queréis y aquí tengo una cucharada de zumo de limón que la vamos a utilizar aparte de aportarnos sabor es para que luego la manzana no se nos oxide eso sí en este momento vamos a añadir la ralladura del limón mezclamos de nuevo y una vez ya lo tenemos mezclado añadimos los dos vasos de harina de trigo común la de todo uso más las dos cucharadas que tenemos aquí ahora en este momento también vamos a añadir 15 gramos de levadura química también conocida como polvo para hornear que equivale a una cucharada ahora lo que vamos a hacer es mezclar muy bien hasta que no tengamos ningún grumo y el limón también otro truquillo y si no lo sabéis o lo digo yo en este momento aparte de que el limón no nos ayude a que no se nos oxide la manzana lo que hace también el limón en esta receta es activar aún más la levadura o polvo para hornear que hemos añadido es un es un activador esto el limón le echas a la levadura y vais a notar en bizcochos de tortas en magdalena si le añadís un toquecito de limón a las levaduras vais a notar que sale aún más esponjoso pues ahora una vez ya lo tenemos todo bien mezclado ahora sí vamos a añadir esa cucharada de zumo de limón volvemos a mezclar y estáis notando que es una masa más bien espesa la tenemos que dejar así de espesa porque porque según vayamos añadiendo la manzana no nos va a ir soltando la masa y va a quedar un poquito más suelta más liquidita luego la muestro pues ahora quito esto de aquí para que se vea bien porque ahora vienen las manzanas y para este buñuelo necesitamos cuatro manzanas las mías son verdes y amarillas como estáis viendo pero perfectamente la podéis cambiar por la roja por la manzana que a vosotros más os guste lo que vamos a hacer ahora es pelar la manzana una vez que la tenemos pelada que vamos a hacer coger el rallador y la vamos a rayar por la parte gruesa veis por esta parte la rayamos y según la voy a rayar por este lado que me viene mejor y según lo vamos la vamos rayando no la vamos a dejar ahí acumulada hasta que hagamos las cuatro manzanas no no según la hemos rayado directamente va a la masa porque como ya le tenemos el limón añadido a la masa nos va a proteger nuestra manzana para lo que yo explicaba antes para que no se nos oxide mezclamos y una vez ya lo tenemos bien mezclado volvemos a repetir el mismo paso con el resto de las manzanas aparto de esto cogemos otra manzana pelamos y esto se prepara en un plis plas según la tenemos rayada la añadimos y volvemos a mezclar vamos con la última mirad notáis ya que se va soltando más la masa por eso al principio aunque la veáis así que está espesa hay que tenerla así en ese punto añadimos la última y así de esta manera siempre vais a tener unos buñuelos perfectos luego os voy a enseñar el bocado mezclamos bien y estáis notando veis el mezclado de la masa que es se ha quedado ya más suelta por haberle añadido esas cuatro manzanas esa cantidad de manzana la masa mirar veis la cojo y ella cae le cuesta un poquito caer pero no está como al principio lo lo habéis intentado no pues ahora en este punto cuando ya tenemos nuestra masa preparada a continuación vamos a colocar una sartén en el fuego vamos a añadir abundante aceite y dejamos que el aceite coja temperatura para que os hagáis una idea mi vitro está es del 0 al 9 y la tengo colocada en el número 7 porque tenemos que dar tiempo al buñuelo que se cocine por dentro si veo que el aceite se calienta demasiado es posible que la baje al 6 y medio y para saber que nuestro aceite le tenemos listo vamos a añadir una pequeña porción de masa si vemos que la masa sube hacia la superficie rápidamente tenemos listo nuestro aceite para dar el siguiente paso que es darle forma a nuestro buñuelo y yo me ayudo con una cucharadita de estas pequeñas las de postre porque no hace falta coger mucha cantidad de masa para preparar este buñuelo porque vais a ver que con una pequeña porción que añadamos al aceite sufla y se ponen grandísimos ahora lo vais a ver yo con otra cucharadita me ayudo para añadir la masa a la sartén al aceite veis arrastro con la otra cucharadita y este mismo paso lo voy a estar haciendo hasta que se nos acabe toda la masa que hemos preparado de los buñuelos pero ya os digo que salen bastante buñuelos vamos añadiendo y ya os digo que esto es coser y cantar son rapidísimos cocinamos por ambos lados y cuando ya los tenemos le voy a dar la vuelta a estos que me están pidiendo ya que les dé la vuelta y a estos sacarlos escurrimos bien el exceso de aceite y yo los voy a ir colocando en un plato con un papel absorbente para quitarle el exceso de aceite que puedan tener seguimos haciendo el resto y volvemos a añadir más masa y aquí ya los tenemos todos veis que salen bastantes con las cantidades que os acabo de dar pues ahora el último paso que va a ser rebozarlos los vamos a rebozar en azúcar voy a dejar aquí la bandeja donde los vamos a colocar y los vamos a rebozar en azúcar normal pero si queréis le podéis dar un toquecito de sabor a este azúcar con una cucharadita de canela que no os gusta la canela perfectamente este paso lo podéis saltar a nosotros muchas veces los he rebozado solamente con el azúcar que es como más nos gusta a nosotros pero he querido añadirle la canela para que también veáis que también le podéis aportar más sabor a ese azúcar mezclamos bien y cuando ya lo tenemos bien mezclado pues tan fácil como ir cogiendo los buñuelos y rebozarles por ambos lados que olorcito tengo ahora mismo en casa a repostería vamos y repostería fácil y rica aquí tenemos el primero pues este mismo paso lo vamos a hacer con el resto de los buñuelos y aquí ya los tenemos todos ahora ya nos preparamos con un café bien calentito por lo menos en mi caso que soy muy cafetera o un buen chocolate también calentito nada con lo que más os guste unos buñuelos que podemos disfrutar de ellos porque el bocado es mirar como es su bocado es espectacular mirar que esponjoso cargado de sabor impresionante si seguís todos los pasos y truquillos que os he dado siempre os van a salir de 10 mirar os parto otro para que veáis su bocado como queda por dentro super esponjoso habéis visto que no tiene nada de aceite por el truquillo que os doy del azúcar nada una receta que os animo a que hagáis en casa porque segurísimo que os va a encantar ahora sí ya os dejo con la lista de ingredientes pero antes deciros que así la hemos presentado espero que os haya gustado os mando un beso muy grande a todos gracias gracias